¡Que son unos mariquitas! ¡Lo son! Rafa. En fin, ¿de dónde está diciendo que ustedes son unos maricos? ¿Ah, sí? ¿Anda diciendo eso? Sí, por todo el pueblo desde esta mañana. Bueno, ya lo que hagan. Es que, Rafa, lo peor de todo no es eso, sino que la gente ya está muy rindando. Imagínate, cuando venía para acá, un pelito me gritó, ¿y qué mariquita? No te preocupes por eso, papá, yo. Al viejo Fidel nadie la va a creer. A nosotros nos conocemos este pueblo. Pero tú sabes cómo es la gente, papá. ¿Qué vamos a hacer? Sí que el viejo anda diciendo eso. Pero entonces, ¿qué le vamos a dar un espectáculo? El espectáculo de dos amigos que se juegan a una mujer. Sí, me voy a ir. ¡Mira, papá, yo! Tú puedes ser muy amigo mío, pero Yuri es mi mujer. Yuri será solo mía y de nadie más. ¡Yuri es la mujer de mi vida y no voy a dejar de que alguien me la quite! ¡Maldita sea! Antes tendrás que pasar sobre mi cadáver. ¡Si eso es lo que quieres! ¡No, papá, yo! Está bien. Está bien. Tú y yo siempre hemos sido muy buenos amigos. Y no voy a permitir que por una mujer vayamos a dejar tantos años de amistad. Te propongo un trato. ¿Qué propones? Propongo que nos juguemos a Yuri. A los gallos. ¿Y cómo sería la cosa? Entonces, ¡habla! Enfrentaremos uno de tus gallos a uno de mis gallos. Y el ganador tendrá un premio. El premio es Yuri. ¿Está todo hecho? Está bien. Trato hecho. Ya la oyeron, caballeros. Rafael Escalona y José Pablo Paballo. Jugaremos a los gallos a la hermosa Yuri. La hija del comerciante Fidel. Y tú y yo seremos amigos. Vamos. ¿Cómo les quedó el ojo? Vamos, Paballo. Vamos a poner a pelear a Otelo y a Truman, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Cómo se te ocurre, oye? Son los mejores animales para ponerlos a pelear por una mamadera de gallos. Sí, tienes razón, Paballo. Ponemos a pelear dos pollitos de esos de Sancocho. Eso va a ser más insultos para don Fidel. Se le pasa por Bocón por decir que nosotros somos el que mariquita. Algo hay que hacer con ese muchacho, Sara Teresa. Y a la única persona que le pone atención es a ti. Esas son cosas que tienen que arreglar los papás. No yo, que apenas soy la madrina. Ay, lo que le dicen Clemente y Margot le entra por un oído y le sale por otro. Bastantes bestialidades que ha hecho. No, y las que se sigue inventando. Bueno, ¿y ahora de qué se trata? ¿Me te imaginas? Él y su amigo Paballo se van a jugar en una pelea de gallos a la hija de Don Fidel. Anda, niño. Eso de jugarse una mujer no se veía por aquí desde el tiempo del ruido. A los hombres se lo van a llevar los mil demonios. Si Rafael sigue con su asunto adelante, ahí sí que se arma la gran desgracia. Habla con él, vieja Sara. No será fácil, porque por aquí no ha vuelto. Y tampoco se trata de irlo a buscar, porque la última vez que vino por aquí no me encontró. Se fue diciendo que las madrinas no servíamos con carajo. No creo que ahora me quiera hablar. Se volvió loco Sara Teresa. Ese muchacho se volvió loco, ah. Si tú piensas en el compromiso de Matilde con el espuelón, le encuentras una excusa a su locura. ¿Qué equivocas? El compromiso de Matilde es producto de las locuras de Rafael. Ah, y ahora me vas a salir otra vez con el cuento a la brasileña. No, no, no. Si no, fue solo a la brasilera. Por esos mismos días le dio por... Bueno, por rondar a Desideria. Eso no te lo creo, Ulises. Pregúntale a Alfonso XII que fue quien lo encontró infragante. ¿Infragante? ¿En qué? Andando a la casa. De noche. A altas horas de la noche. Y muchas veces. Conociendo como conoces a Rafael. Ya te imaginarás las intenciones que llevaba. Yo le hice el reclamo y no pudo negarme la evidencia. Esa fue la gota que rebosó la copa de la pobre Matilde. Y la mía, porque Rafael sabía de sobra que Desideria era mi prometida. Bueno, lo de la brasilera yo lo entiendo. Porque como te dije el otro día. Eso fue un asunto de... Bueno, tú ya sabes qué cosa. Pero esto... Bueno, pero... ¿Cómo que bauticé yo a esa hija o mío? ¿O fue que el agua bendita me salió chiviado? Habla con él, vieja Sara. Antes de que ofrenda a don Fidel. Y ahí sí se arme la grande, ¿ah? Lo voy a intentar, Ulises. Pero no creo que sirva para nada. Víja Sara. ¿Eh? Víja acá que le voy a decir una cosa. Tómate el roncito, ¿viste? Que voy a ver qué es lo que quiere Simón. Ulises, como que ya es muy tarde. Simón me dice que la tal pelea de gallo ya es todo un acontecimiento. Anda. Este es el gallo, este es el gallo. Apuesten, apuesten. Rafa, Rafa. Ven acá, Rafa. Después hablamos, después hablamos. Guárden la plata, después hablamos. Guárdenla, guárdenla. Ven acá. ¿Qué pasó para yo? Esta gente está apostando como si fuera el campeonato mundial de gallo, Rafa. Bueno, ¿y? ¿Y? ¿Y que esta vez nos metimos en la grande? José. ¿Sabes que tienes razón? En la grande es bien grande, ¿viste? Porque las apostadoras de gallo son gente seria y no van a permitir que nosotros hagamos una comedia simplemente por tomarle el pelo a don Fidel. Sí. Y si salimos con estos gallos de mi río, Rafa, nos van a linchar. Y si cancelamos la pelea, si cancelamos la pelea, la gente va a pensar que lo que dice don Fidel de nosotros es verdad y que somos unos mariquitas. Así que va a tocar. ¿Va a tocar qué? Poner a pelear a Otelo y a Truman. Una gran pelea. Rafa, eso no lo podemos hacer. Oye, ¿cómo se te ocurre que vamos a poner nuestros mejores gallos por una mamadera de gallo? No. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra imagen y nuestra honestidad. Así que a pelear por Yuri, compadre. Está bien. Rito, ve. Dame Paola y me preparas a Otelo y a Truman. Menos mal hicimos esta pelea en serio, papayos. Si no nos hubieran levantado piedras. Bueno, pero ya todavía está listo. Lo único malo es que uno de los gallos tiene que morir, hombre. Bueno, así es la vida, ¿no? Apura, Rito, que ya hablo con la gente. Señor, señores, como ustedes bien saben, como ustedes bien lo saben, mi compadre José Pablo Paballó y este servidor, nos estamos disputando el amor de la hermosa Yuri. Y van a ser los gallos los que van a definir quién de los dos nos quedamos con esa hermosura. Estoy seguro que el que se quede con ella, de todas maneras, la va a vestir un poco diferente como la viste el papá, ¿no? Estoy seguro. Se están bur... ¿Y tú de qué carajo te estás riendo, Yuri? Bueno, bueno. Para que ustedes sepan que nuestro amor sí es sincero. No hemos dudado en enfrentar a dos de nuestros mejores gallos. De la cuerda de José Pablo Paballó, Otelo. Y Truman, de la cuerda de Rafael Escalón. Pero antes, un poquito de lo que más nos gusta. Como conozco el canto de las aves que hay a la orilla del río Cesar, hablo con el rey de los turpiales pa' que a tu casa vaya a cantar. Como yo soy de Valledupar, la tierra querida de Pedro Castro, si quieres también te enseño a bailar, paseos y merengue a los vallenatos. ¡Eh, compadre, pa' que te des cuenta que Yuri es mía! ¡Ay, no pierdas la idea! ¡Porque es verdad! ¡Que te llevo un avión! ¡A Bogotá! Y si quieres también, podemos ir en la luna de miel, a Medellín. Y si quieres también, podemos ir en la luna de miel, a Medellín. ¡Que vengan los gallos! ¡Que vengan los gallos! ¡Que vengan los gallos! Bonita jugada la que nos hizo don Fidel Si nos salimos corriendo nos comen a nosotros Rafa, esos gallos no hubieran podido volver millonarios Mira como quedó todo esto A mí que Romel Es un león motilado compadre Porque a perro para bravo Pero tranquilo hombre Que la vida no termina aquí Hay mucho camino por delante Otelo Otelo para mí era Era como mi hermano Era como mi fuerza Rafa Y el único que se quedó sin camino fue él Compadre mira las cosas positivamente Salvamos nuestra vida y nuestra honra Si pero ese perro desgraciado se le comió las patas y los picos Y todo por tu culpa Fue culpa de Romel Fue culpa tuya por inventarte lo de Yuri para darle celos a la malle Espérate, espérate, espérate Papayo suéltame hombre Lo que tenemos que pensar ahora es no pensar ni en Yuri ni en don Fidel Porque ese señor con ese perro es bien peligroso papayo Tranquilo hombre La gallera estaba empapelada con carteles de mi hija quinceañera Eso tiene que ser delito Carteles que usted mismo expuso a la luz pública don Fidel Porque no son documentos privados Además hombre yo creo que con que el perrito se haya comido los dos gallos Es un castigo más que suficiente Papi no es suficiente Y voy a denunciar a Rafael Escalona Como el gavilán cebao Ay don Fidel hombre que no se puede sin las pruebas hombre Y yo personalmente No creo que Rafa haya llegado a tal extremo Él podrá ser un loquito sin vergüenza Lo que usted quiera Pero no es un delincuente Papi si no es Y voy a denunciarlo Ay hombre que sin las pruebas no se puede Nada conduce a decir que Rafa sea el delincuente Aquí dice que se puede poner un denuncio y una averiguación Es solo una sugerencia Un denuncio y una averiguación ¿Eso qué es? Bueno Un denuncio y una averiguación es eso Un denuncio y una averiguación Que usted pone el denuncio por un delito Sin acusar a nadie en particular Y entonces las autoridades se encargan de buscar al responsable Rafael Escalona es el responsable Vuelve y juega hombre don Fidel hombre Que usted no puede acusar a nadie en particular Sin aportar la prueba Bueno entonces quiero poner un denuncio Como dice el señor Anastasio ¿Como para qué sería eso don Fidel? Ve Yo tengo una hija menor de edad Y no quiero que me la perjudiquen Enciérrela ¿Y por qué no encierra mejor al Rafael Escalona ese? ¡Consentimiento compadre! Oye morenita te vas a quedar muy sola Porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va Escalona Pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor Que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento Y que es pura pasión y sentimiento Y cantado con el lenguaje grato Que tiene la tierra de Pedro Castro Y cantado con el lenguaje grato Y con el lenguaje grato Y con el lenguaje grato